Hola gente, en este vídeo voy a montar doble eje Z en mi impresora y también cambiaré los muelles de la cama. Y es que, como dije en el anterior vídeo, la impresora Ender 3 versión 2 es muy completa para iniciarse, pero como todo, siempre hay opciones de mejora, y colocando el sensor de autocalibrado he mejorado mucho la calidad de impresión y sobre todo el no tener tantos errores y hacer más sencillo el trabajo. Una vez hecho esto, tenía que cambiar los muelles, ya que ahora casi no necesita muelles ni nada, puesto que la cama no debería de cambiar de posición, así que contra más duro sean los muelles, mejor. En resumen, mi idea era cambiar los muelles, mejorar el eje Z y colocar un sensor de filamento, puesto que ya en un par de ocasiones el filamento se atascó y me arruinó la pieza. Las dos veces fue con el mismo rollo de PLA, así que entiendo que es ese rollo, pero de todas formas es una mejora muy barata y sencilla de instalar. A lo largo del vídeo, iré mostrándoos la instalación y los motivos que me llevaron a escoger cada cosa. Como podéis ver aquí, lo primero que hice es abrir la caja de los accesorios para la instalación del doble eje Z y el paquete del sensor de filamento. Empezando por el doble eje Z, pues en primer lugar hay varias opciones para mejorar la impresora. Y es que el gran problema de esta impresora es que el motor del eje Z está solo en un lado, es decir, en el lado izquierdo. Ahí es donde está el motor y el tornillo que hace subir y bajar la barra horizontal. Ahí el movimiento es sólido y constante, en cambio, en el lado derecho no hay nada, solo tenemos las ruedas que apoyan en el perfil, con lo cual acaba cabeceando un poco o no siendo tan preciso. Yo no tenía prisa por ir colocando estas mejoras, ya que la impresora estaba imprimiendo bastante bien, pero después de un mes imprimiendo sin parar y dejar la impresora parada una semana por vacaciones, cuando volví a imprimir ya no lo hacía tan bien como anteriormente. Empecé a notar algunas deformaciones en la impresión que no estoy seguro de cuáles son los motivos. Así que después de esto, decidí colocar este eje, para mejorar un poco la impresión, revisar y reajustar todos los tornillos y engrasar rodamiento, ya que después de un mes usando la impresora día y noche, creo que era un buen momento de hacerle algún tipo de servicio. Así con esto veríamos si volvíamos a tener la impresora como al principio. Como podéis ver en el vídeo, escogí usar doble eje Z con correa, ya que aunque usar doble eje Z con dos motores podría parecer lo mejor, puesto que en teoría tendríamos más torque, es decir, más fuerza de movimiento y menos mantenimiento, ya que no tendríamos que estar pendiente de la tensión y el mantenimiento de la correa. Además, el kit de tornillos y motores era más barato que el kit de tornillos y correa. Pues yo decidí no hacerlo así, porque aunque pueda parecer todo ventajas, al fin y al cabo tendremos un motor más, es decir, más consumo, más posibilidades de que algo falle y sobre todo, y lo más importante, la calibración de los motores. Es decir, tendremos que jugar con las tensiones de los motores y calibrarlos para que los dos trabajen en sincronía. Si uno de los dos se desfasa, seguramente habrá que calibrar de nuevo. Quizá no es tan complicado, pero nunca será tan sencillo como tener uno solo. Así que, aunque realmente me gustaba más la opción de colocar dos motores, me pareció mucho más práctico hacerlo de esta manera. Y bueno, la instalación de esto es muy sencilla. Me tomó algo así como media hora, y esto fue porque no tenía ni instrucciones ni había hecho esto antes. Ya que después de montarlo, me di cuenta que se podría haber hecho de alguna u otra manera más sencilla, sin tener que desmontar casi nada. Pero como esto fue más bien una revisión del estado de la máquina, tampoco fue mala idea hacerlo así. Así que lo primero que hice fue desmontar el soporte para el rollo de filamento. En teoría, esto no es necesario, puesto que podríamos dejarlo ahí sin problema. Pero mi idea era recolocar el rollo de filamento en otro lugar, así que aproveché el momento para quitarlo de ahí. Una vez hecho esto, quitamos la barra metálica superior que soporta los pilares, y sacamos todo el mecanismo para poner en el lado derecho la nueva escuadra. Como dije anteriormente, esto se puede hacer sin sacar nada. Pero en este momento yo no lo sabía, y además estaba buscando encontrar algún problema, es decir, ver si había algo suelto o algo que necesitara atención. Y volviendo a la instalación, lo primero que hacemos es quitar los dos tornillos que sujetan la escuadra del perfil metálico. Una vez que tenemos la escuadra suelta, tendremos que desatornillar las tres ruedas de la escuadra. Y una vez que tenemos todo desmontado, reutilizaremos todas las partes excepto los tornillos. Es decir, la escuadra, las ruedas, las tuercas y los espaciadores. Realmente, lo que hay que hacer es fijarse cómo está instalado el de la izquierda y montarlo igual. Así que metemos los tornillos largos a la escuadra original, luego los espaciadores originales, luego las ruedas, luego los nuevos espaciadores, y por último, ponemos encima la nueva escuadra. Ahora, ya solo falta apretar las tuercas y ya estaría acabado el invento. Una vez ajustado, comprobamos que esté todo alineado. Es decir, que no haya nada que parezca que no está bien colocado. Y colocamos esta escuadra en el perfil horizontal de la máquina. Para ello, solo hay que atornillar los dos tornillos que quitamos anteriormente. Después de colocar las cuadras, metí este perfil en la impresora para ver que todo seguía igual que antes. Y mi sorpresa fue que simplemente con esto, ya se notaba mucho más estable que antes. También puede ser simplemente porque he reajustado todos los tornillos. Después de comprobar que todo iba bien, cambié el tornillo del motor del eje Z por uno de los tornillos suministrados en el nuevo kit. Para ello, solo hay que aflojar el tornillo superior del rotor, sustituir la varilla y volver a apretar. Asegurarse también que el tornillo inferior está bien apretado, ya que ha podido perder tensión con el tiempo. Después de esto, coloqué nuevamente la barra horizontal en la impresora y comprobé que giraba el tornillo bien. Ahora, era el turno de unos rodamientos que trae el kit para colocar en la parte superior de la impresora. Estos rodamientos asegurarán que los tornillos estén rectos cuando la correa genere tensión sobre ellos. Lo único que hay que hacer aquí es colocar los dos tornillos en ambos e intentar colocarlos de la manera más simétrica posible. También deberéis colocarlos al perfil superior de la impresora, ya que contra más bajo coloquéis estos rodamientos, menos espacio de impresión tendrá vuestra máquina. Y después de colocar estos rodamientos, introducimos el segundo tornillo en la impresora y colocamos los soportes para la correa. Primero, coloqué el del lado del motor, ya que este no tiene dificultad. Simplemente lo dejamos caer en el rodamiento y apretamos los dos pequeños tornillos que trae para sujetar esta guía para la correa. Después, para el segundo tornillo, intenté ponerlo exactamente igual que el primero, para poder tener la barra lo más nivelada posible. Esto quizás es importante hacerlo o quizás no, y es que al rato me di cuenta que la barra se subía buscando su posición original. La solución a esto podría estar sujetando con alguna abrazadera el tornillo por la parte inferior del rodamiento. De esta manera limitaría el movimiento hacia arriba. Ya os mostraré el problema más adelante. Bueno, y por último, el tensor de la correa. Igual que antes, solo son dos tornillos. Aquí simplemente darle una tensión suficiente para que la correa no cabecee y listo. Todo parece haber quedado perfecto, así que me puse a engrasar todos los tornillos y rodamientos. Después de lubricarlo todo, la máquina se movía más silenciosa que nunca. Entonces, encendí la máquina y empecé con la calibración. Después de calibrar varias veces y limpiar todo el exceso de lubricante, recordé que no tenía ningún soporte para el rollo de filamento, así que coloqué este adaptador que ya había impreso anteriormente. El resultado era perfecto, aunque si quería poner el sensor de filamento ahí, ese adaptador se quedaría pequeño. De todas formas, todo esto era provisional, ya que, como comenté en algún vídeo anterior, mi idea era colocar la impresora dentro de un habitáculo, con lo cual el filamento iría colocado de alguna otra manera que aún no tengo claro. Pero para probar que todo había salido correctamente, decidí imprimir este mismo adaptador para el filamento, pero más largo, ya que en caso de no usar el habitáculo, podría colocar el filamento ahí y así mataba dos pájaros de un tiro. Y como podéis ver, después de varias horas, el soporte para el filamento quedó estupendamente, así que habíamos conseguido colocar el doble GZ y además recuperar la calidad de impresión que estábamos perdiendo. En cuanto al sensor de filamento, lo dejaré para un próximo vídeo, ya que, aunque pedí este sensor por pocos euros y está aquí listo para ser instalado, cambié de idea a los pocos días y aún estoy esperando el que quiero colocar. Y es que este sensor no es más que un interruptor en su interior. De hecho, mucha gente coge el interruptor del eje Z que ya no se usa cuando pones el auto calibrado y lo usan como sensor de filamento. En Thingiverse hay muchos ejemplos para imprimirte la carcasa de este sensor. La cuestión es que el interruptor solo detecta si hay filamento o no. Es decir, si hay filamento, el pulsador o interruptor estaría presionado y si no hay filamento, el pulsador o interruptor estaría abierto. Así que lo que haría la máquina es, en caso de que el pulsador se abra, la máquina se pausa. Esto obviamente es mejor que nada, pero para mí no es suficiente, ya que romperse o acabarse el filamento es muy poco probable, puesto que normalmente tú ves cuánto filamento queda y haces tus cálculos. En cambio, si el filamento está enrollado o el instructor no puede coger el filamento por algún motivo, este sensor no detectará un problema, puesto que el filamento mantiene pulsado este interruptor. Así que este es el motivo por el cual he pedido otro sensor un poco más caro, pero más inteligente, por decirlo de alguna manera. Ya explicaré esto con más detalles cuando coloque este sensor. Por otro lado, los muelles me llegaron al mismo día que estaba colocando el doble GZ y este fue el motivo de dejarlo para después, ya que mi idea era poner los muelles lo antes posible. De todas formas, como podéis ver aquí, poner los muelles cosas de 5 minutos y quizás lo que podéis perder más tiempo es en calibrar de nuevo. Después de poner los muelles y reajustar todo un poco, decidí imprimir un soporte externo para el filamento, para cuando tenga el habitáculo poder alojar el filamento en cualquier lugar. Por cierto, creo que no he comentado en ninguno de los vídeos nada acerca de cómo gestiono yo la impresora. Y es que siempre me alargo en los vídeos y lo dejo para el siguiente. Una de las cosas que me parece más raro de la impresora es que no tenga ningún tipo de gestión de energía. Es decir, la impresora termina y se queda ahí encendida hasta que tú vayas y la apagues. No sé, debería tener algún sistema de autoapagado. Todo esto empezó los primeros días imprimiendo cuando yo no tenía ninguna seguridad sobre lo que estaba haciendo. Así que me daba miedo dejar la impresora desatendida por muchas horas. Lo que hice en ese momento fue colocar una cámara IP y un enchufe inteligente. Con lo cual podía ver cómo iba la impresión en cada momento y así, de esta manera, podía apagar la impresora a distancia en caso de que fallara algo o de que hubiese acabado. También podemos gestionar un horario a los enchufes y ver el consumo instantáneo de la impresora y el consumo a largo plazo, es decir, a lo largo de los días y los meses, ya que el consumo era otra cosa que me preocupaba bastante, más como están ahora las cosas con el tema de la electricidad. Después de esto, quise comprarme una Raspberry Pi para instalar el servidor Octoprint y poder controlar la impresora desde cualquier lugar. entonces, descubrí que este mismo servidor se podía instalar en un móvil antiguo y podíamos hacer todo esto gratis. Lo he estado probando y me parece una herramienta muy útil, aunque realmente creo que es más rentable para la persona que imprime muchos objetos pequeños durante el día, ya que de esta manera no tienes que estar desconectando la microSD continuamente y enchufándola a un ordenador. pero como punto negativo también corremos más riesgo de que algo salga mal ya que la impresora dependerá del terminal móvil así que para piezas grandes sigo considerando que el método tradicional es más seguro. De todas formas solo he probado unas horas ya que he estado imprimiendo sin parar y no he tenido mucho tiempo la impresora parada. Solo quería comentarlo ya que me ha parecido una manera muy cómoda de poder interactuar con la impresora y saber en cada momento que está imprimiendo o que puedes imprimir. En cuanto tenga tiempo desde luego volveré a conectarlo ya que me gustaría ver cómo se puede configurar la impresión en cadena. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo.